¿Alguien faltó por limpiarse las manos para que lo hagan con el jabón? ¿Los jóvenes? ¿A los que estaban jugando sobre todo? Listo. Entonces, ya vamos a comenzar a mirar esto. Listo. Entonces, vamos a hacer la segunda actividad, que básicamente es un homework, porque ustedes me lo tienen que terminar. Solitos. O sea, comenzamos a hacerlo, lo hacemos mañana, pero me lo tienen que entregar mañana mismo. ¿Listo? No son demasiados puntos, apenas son. Listo. Listo. En donde los cinco primeros, es como una pauta o antesala a lo que nosotros ya vimos de una manera muy básica. Entonces, en este caso, homework y ecuaciones lineales, lo único que vamos a hacer es hallar el intervalo y la solución. No me tienen que hacer la comprobación. Solamente el intervalo y la solución. ¿Listo? Sin hacer comprobación. Sí. Tienen que graficar. Perdón. El intervalo, solución. Disculpen, lo dije mal. El intervalo, solución y la grafica. Es lo que tienen que hacer. El intervalo, solución y la grafica. Y ya. Es lo único que me van a colocar en cada respuesta. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Profe, o sea que, o sea, solo hacemos hasta el 10, el 11 y el 12. ¿Y el 13 no se hace? Ah, no, sí. Sí. Todos esos se hacen. Es que pensé que era hasta el 10. Pero, pero a mí no va. Disculpe. Venga, vuelvo. A mí, todos. No es que no había visto el resto. Disculpe, hasta el 13. Pero, ¿cuál fue alguno? Pues ya solo la audita. Está bien, está bien. Por allá están regañando, creo que a Camila. No, no es a mí. Perdón. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Muchachos, que sea dinámico a los cinco primeros. No, ay, profe. ¿Cómo así que hago con cuatro X? Lo paso a multiplicar, lo paso a sumar y está al pie de la X. Y no es con ese tipo de cosas. Y no les estoy diciendo que no puedan preguntar eso, pero hicimos un taller como de 30 ejercicios de eso. Sí. Entonces, la verdad, ese tipo de cosas ya parece muy obvias, ¿no? Muy obvias. Por eso es que yo primero siempre comienzo con ese taller largo, para que cosas tan obvias se nos queden en la cabeza. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. ¿Listo? Homework. ¿Cómo es que dice esta cosa? Dice. Homework de inequaciones lineales. Esa es como la tarea, puede ser uno, ¿no? Sí, porque ya les puedo dejar tareas. Pero tareas que terminen ustedes dos o tres ejercicios. Homework uno. En este caso, este es Homework número uno de inequaciones lineales. De este me falta esta actividad y otra más. Los voy a saturar con inequaciones lineales, para que no me pregunten cuando veamos inequaciones cuadráticas, inequaciones racionales e inequaciones de valor absoluto, cosas tan obvias de inequaciones lineales. Por eso es que primero hago esto. ¿Listo? Entonces, comenzamos. ¿Cómo me dice el primer ejercicio? 2x menor o igual que 4. Ah, no. Primero el enunciado, ¿no? Allá el intervalo solución y la gráfica. Es lo que me dice. Sin comprobación. Allá el intervalo solución. Cuando veamos inequaciones cuadráticas, hago el primer cuiso. Todavía no. No se preocupen que a mí no se me olvidan los cuisos. ¿Y por qué hace cuises? Acuérdense que ustedes van orales, ¿no? No se les olvide. A estudiar mucho. Profe, si yo el día del cuis... Profe, si yo el día del cuis quiero ir al colegio. Ese día sí se vienen aquí a hacer el cuis. Ay, no nos conociera yo a ustedes. Ese día sí no les da miedo el cuisos. Es que ese día nos esforzamos para verte en la carita. Están una imagen de Lula tomando clases en un supermercado. ¿Está Lula? ¿Yo? No, será otra Lula en el país. Listo. Ahí sí no le da miedo el COVID a Lula. Ay. ¿Cuándo? Natalí, ¿qué hago de primeras? Porfa, dime. Rapidísimo. Dímelo cantar. ¿Qué? Acuérdate que tienes que despejar la X que te estorba, Natalí. ¿Y qué operación matemática está haciendo, Natalí? O sea, que pasamos ese 2 a qué? Inversa de la multiplicación. ¿A qué? No, para dividir. A dividir. Filas con eso. A dividir. Es lo fundamental que tú tienes que saber, Natalí. En este caso, la inversa de la multiplicación es la división, pasamos ese 2 a dividir. ¿Cuánto me da 4 dividido entre 2? 2. Muy bien. O sea, que eso me queda X menor igual que 2. Luna, el intervalo de solución, ¿cómo iría? ¿Me lo dices, por favor, mientras que yo voy haciendo la gráfica bien bonita? Infinito, comado. ¿Infinito? ¿Más o menos infinito? Más. Revisa bien. Oiga, ¿usted no sabe? Menos. No, mentira. Menos, 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 menos. Menos, 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 menos. ¿En el 2? Menos. ¿En el infinito, paréntesis o corchete? ¿Tú qué dices? ¿Corchete? Corchete. ¿En el infinito? Paréntesis. 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 Filas con eso. Son fundamentales. Eso ya lo vimos. ¿Y en el 2? Corchete. Corchete. No igual, ¿no? Filas con eso. ¿Listo? En este tipo de cosas ya no se pueden equivocar porque son de intervalos. Filas con eso. Pregúntate una existencia. O sea, yo también. Dime. Pregúntate tú primero. Es que si le pregunto no me va a regañar. Yo nunca lo regaño. Parece, pero... No, no. Es que... O sea, Luna dijo que menos infinito, pero no entendió. O sea, ¿reemplazó la de X por menos infinito? No. Acuérdense que hay intervalos en los tipos de intervalos, intervalos cerrados, abiertos, pero habían unos intervalos que van hacia infinito. Infinito a la derecha, infinito a la izquierda. Cuando aparece la variable o la letra con solamente el símbolo de relación de orden y un número, significa que son intervalos infinitos. En este caso, este es infinito hacia la derecha, porque hacia más infinito hacia la derecha. En este caso, ¿por qué? Porque si tú ves el símbolo, en este caso, ¿vá hacia dónde? El símbolo. El símbolo solamente. ¿Vá hacia la izquierda? Entonces, el símbolo iría hacia menos infinito. Gracias. Pues, literalmente, siempre quedan en menos o más infinito. Pues, en todos los que hicimos en otro taller quedan siempre. Es que todos los intervalos en ecuaciones lineales, todos son, tienden hacia infinito o hacia menos infinito. Todos tienden hacia más o hacia menos infinito. ¿Cuáles son los únicos que nos van a atender así? Los de inecuaciones cuadráticas para arriba. Ellos sí tienen. O sea, ¿qué es en ecuaciones cuadráticas también tienen comprobación? Como tal, sí. Pero realmente tú haces la comprobación para cuando sacas la solución. En ecuaciones cuadráticas hay muchas formas de hacerlo. En este caso, normalmente siempre se enseña con cementerio. Yo no lo voy a enseñar con cementerio, sino que yo sigo. A mí me gusta enseñarlo como lo hace el profe Julio, que es con intervalos. Y verán que van a entender muy sencillo. Lo único que tienen que saber es factorizar. Factor común, factor común por agrupación, diferencia de cuadrados y trinomios. Nada más. Ese es el problema de las inecuaciones cuadráticas. ¿Entonces ya fallamos? No, porque para eso yo me gasté un periodo completo explicándoles qué. Casos de factorización. Exacto. No me van a decir, ay, profe, ¿este caso cuál es? Pero no se comience a enojar que se arruma, profe. No, por eso es que yo me gasto un periodo completo factorizado. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la gráfica. Y ahorita coloco el intervalo solución como me lo dijo Luna. O sea, si hay que ponerlo. Ah, no, 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 no. El intervalo solución, lo que no hay que poner es la comprobación. ¿Listo? Iría desde 2, entonces aquí voy a hacer la fórmula, aquí 0, listo. No la voy a hacer tan grande, sino la voy a hacer acá, tan chiquitica, en donde aquí voy a colocar 0, ¿cierto? 0, 1, bueno, no había necesidad de hacer el 3, y 2, ¿cierto? Voy a colocar esto, le voy a quitar esto, le voy a colocar otro color. ¿Listo? No, ese color no me gustó. Y le voy a colocar el intervalo. Entonces, ¿aquí este lado qué coloco? Ahora sí, sí, entendimos la parte del infinito que debimos haberla entendido desde el principio del periodo. ¿Aquí qué coloco? Más infinito. Más infinito, gracias, Walteros. Iba cerrado. Está viendo televisión, ala. Iba cerrado. Bueno, rellenita la bolita. Y aquí sería. Menos infinito. La vuelta no sigue la novela, yo me imagino viendo, por eso es que no voy a mostrar, pero es especial. No soy yo, es el micrófono de la otra Laura. Pero si yo ni el televisor tengo prendido. Pero allá está hablando como toda tu familia. Listo, aquí sería, aquí sería, como lo acabo de decir, Laura, bolita cerrada desde 2, ¿cierto? Está menos infinito. Más. Menos. ¿Es desde menos 2? No, desde 2. ¿No está bien? No, desde 2 a menos infinito. Desde menos infinito hasta menos infinito, muy bien. Bien. Desde 2, acá en 2, hasta menos infinito. Listo. ¿Qué me faltó hacer? El intervalo solución. Eso es lo que me faltó. Ya lo voy a sacar. ¿Qué sería? Como lo acabaron, como lo dijo Luna. Esis menos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toma a 2. 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 Listo, jóvenes. Ese es el primero. Ustedes hacen hasta él. Hasta el cuarto. No, hasta el cuarto. No, hasta el cuarto. Profe. O sea, el que está bajito. Bueno, el otro. Laura, cuando tú hablas, tu familia habla muy duro y no se escucha. Tienes que hablar demasiado duro o pedirle el favor que mientras tú prendas el micrófono se calle en un momentito. Ah, pero me echaba la culpa a mí. Porfa. Ya, perdón. Profe, en la otra hoja, lo que no entiendo es que hay. Espera, ya estoy aquí. ¿Cuál? ¿En la otra hoja? ¿Cuál hoja? ¿En el tablero o en el documento? En el documento. ¿Qué no entiendes? Es que, espere, espere, le voy, ya le digo, espere, espere. Está diciendo, oiga, cállese que no me va a estudiar. Profe, puedes pasarlo a la hoja, porfa. Espera, dime, Laura, espera que Laura me pregunte. Lo de productos notables y todo eso, ¿cómo así? No, espérate, espérate que lleguemos allá porque no hemos llegado allá. Preocúpate por copiar el primero, hacer el dos, el tres, el cuatro, copiar el quinto porque el quinto yo ya lo hice y yo explico desde el sexto. Preocúpate por hacer desde el primero hasta el quinto. El quinto yo ya lo hice también. Entonces, básicamente, tiene el quinto, el tres y el cuatro. Profe y sin comprobación, ¿sí? Sin comprobación, sí. Ok. Sí, yo hice de los tres ejercicios, hice como tres o cuatro. Listo, ya puedo pasar a la hoja de actividad. Yo tengo esos ejercicios hechos, ¿dónde los tengo? Ya tengo en este paro. Y aquí está. Listo, ya voy a pasar a la hoja de actividad. Por favor, hacen el dos, el tres, el cuatro, copian el cinco, por favor. Básicamente, yo les explico cómo se hace el cinco, ¿no? Les digo que se hace la propiedad distributiva con el dos. El menos dos se multiplica con X y el menos dos se multiplica con tres. Y ahí, de una vez, se hace la inequación lineal. Les explico cómo se hace. Y yo comienzo a hacer el seis, ustedes hacen el siete, etcétera, etcétera. Ah, no, ustedes hacen el cinco, el seis. Y esto es para mañana, ¿verdad, Profe? Yo creo que solo son tres. Son tres y yo hago tres. Pero lo hacemos en plaza y la mayoría. Voy a esperar quince minutos para que ustedes hagan hasta el cuarto. Les explico el quinto y ustedes hacen el seis. ¿Natalí, cuánto te dio el segundo? ¿No? ¿Está bien si da un medio? ¿Igual a qué? Simplifícalo. Sí, está bien si da un medio. Simplifícalo si quieres seis dividir entre dos en la calculadora. ¿Cero coma cinco? ¿Cero coma cinco no? Colócamelo en fracción. ¿Un medio? Un medio. ¿Listo? Eso es lo que tienes que colocar. El cero coma cinco te sirve para graficar, pero la respuesta es un medio. ¿Cuándo? Habla duro, China, porque no lo escucho. Dijo que sí entendió. Le están hablando a nada, Tilly. Ya, espere. Permitir que las participantes no prendan el micrófono. Ya, ahora sí. ¿Cuál división? ¿Cuál división? ¿De la simplificación? Simplifícame seis. Coloca seis sobre dos. Y luego me entregas el valor simplificado, que sería un medio. Gualteros, para allá, matándose. Ahorita coge y patea el TN. Gualteros, no la dejé permitir que activen el micrófono. No dañen el computador. Me toca que me compren el computador de cinco millones, dice Gualteros, porque este ya se me dañó. Ahora sí, Laura, ya puedes activar el micrófono. Dime. No, nada, estaba verificando si ya no me sirvió el micrófono. Es que usted y Laura no me dejaban escuchar a Ayusni. Era Luna. Yo no he estado hablando. Pero sí, nosotros le queremos participar en la clase. Pero lo que no va a participar. Pero usted tronchó el que derecha. Ustedes no la van a hablar. Gracias. Yo creo que, Yusmi, usted juntarse tanto con Natalí le prendió la mala suerte. Más abusiva. Natalí la semana antepasada se pegó hospitalizada como un mes y después de que salió del hospital le dieron un palazo. Después usted la muerde al perro y hoy casi se va de jeta. La mamá, la mamá dice, yo me contigo aguantando la risa para no reírme de la antena. Y es que quedó un hueco y precisamente cayó en el hueco. Tiene que hacerse una limpia. Listo. Lo primero que yo hago en el quinto es, presten atención, sobre todo la gente que no sabe, la gente que sí sabe cómo dice el quinto no me presta atención, pero la gente que no, por favor. Tenemos en el quinto 4x menos 2 entre paréntesis y x menos 3 mayor o igual. Cuando tenemos un paréntesis y un término por fuera de un paréntesis, ese término se le hace a algo que se llama propiedad distributiva. Algo que se llama, repito, propiedad distributiva. ¿Qué significa eso? Que yo acá multipliqué este menos 2 por la x y este menos 2 por el 3. Entonces coloco el 4x tal cual como lo puse acá, y menos 2 por x ¿cuánto me da? Menos 2x, ¿cierto? Y menos 2 por menos 3, menos por menos, ¿me da qué? Más, y 2 por 3, da 6. Hago lo que hice en el 1, en el 2, y en el 3, y en el 4. Miro términos semejantes, sumo resto, y despejo la x. En este caso, ¿qué términos semejantes tengo? El 4x con el menos 2x. ¿Cuánto me da eso? 2x. Esto es como los ejercicios anteriores. 2x mayor o igual que menos 6. ¿Qué haría? Pasar a dividir, ¿qué? El 2, que esto fue lo que hice. Simplifico, y menos 6 dividido entre 2, ¿cuánto me da? Menos 3. Menos 3. Hago el intervalo solución, que sería, en este caso, va hacia más infinito, arrancaría en menos 3 cerrado, ¿cierto? Desde menos 3 cerrado, ¿hasta dónde? Hasta más infinito. Y ya, eso es todo. Y en el 6 tienen que hacer exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces copian el quinto y hacen el 6x. Yo lo hice. Pero, yo lo hice. Ella lo hizo. La profesora hizo el favor de hacerlo. ¿Usa Nicol? Si es, ¿cómo será? Ya voy a bajar. Voy a bajar del quinto. Es que esto está muy, muy, muy extenso. Profe, mira el chat. Por favor. Mira, Julián. Ahí ya te lo muestro. Gracias. Gracias. Gracias.